Es el momento de recibir a una de las parejas del momento, son jóvenes, son guapos, dan un poco de rabia, un aplauso para Clara Alonso y Diego Domínguez. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, felicidades porque venís de ganar Dance, 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 la versión italiana de Mira Quien Baila. ¿Esto cómo fue? ¿Cómo llegáis dos actores, una actriz argentina, un actor español a Italia? No sabemos. Mira Quien Baila. No ni casting ni nada, o sea, con el fenómeno que fue Violeta en su día, pues claro, pegó un petardazo grande allí en Italia y nos llamaron directamente, pero es que no hicimos ni prueba ni nada. Sí, estuvimos haciendo otros proyectos también en Italia después de terminar Violeta, entonces fue como una continuidad, el público ya nos conocía, a nosotros nos gusta bailar, tenemos toda una conexión ahí con lo que sucede en los escenarios. Y es un formato nuevo que hicieron los creadores de La Voz de Holanda y bueno, cuando vimos las imágenes dijimos, está buenísimo. No pensamos que iba a ser igual de tanta caridad y estuvo espectacular. No, aparte añadir que el jurado eran dos bailarines de Michael Jackson en su día, entonces claro, había que estar a la altura de las circunstancias porque no valía bailar la macarena. Sí, pues estos bailarines de Michael Jackson bailando la macarena, eso tiene que ser para hacerlo, eso también hay que saber bailarlo, porque claro, si tú sabes mucho, si sabes bailar mucho, de repente una macarena o un paquito chocolatero se te da mal, porque te vienes arriba. Totalmente de acuerdo, hay niveles. Violeta, fenómeno internacional, brutal, Italia quizás es el país fuera de Argentina donde queréis que más lo petasteis, porque estaría a la par con España. Sí, aunque también en Holanda, ¿eh? ¿Por qué me dices? Por esos países fríos. Y Brasil también mucho. Así es. O sea que me sorprendió, bueno, obviamente doblado estábamos con voces distintas. Sí, rarísimas. El otro día... ¿Volitas? Yo soy voz de señora. Claro. Raro, raro. Yo hacía 17 años y me pusiera una voz de 42 segundos. O sea, estaba seguro. O sea, de un niño de 17 que fumaba mucho, muchísimo. Castigado. Hola, ¿cómo estáis? Igual un poco es mi caso, pero... Pero... Es guay eso de buscarte en YouTube y ver las voces distintas que tuviste en cada país, de repente hablo súper bien british, inglés británico, y digo, wow, qué bien que ha... Ojalá, 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 sí. Sabéis una cosa que me sorprende mucho, cuando veo a actores que salen de un fenómeno de masas, que además os ha llevado tanto trabajo como Violeta. Porque aparte de la serie, estaban los conciertos, las giras. Yo estuve en uno de esos conciertos y doy fe de que era un mega espectáculo. O sea, os dejabais ahí, felicidades, porque os dejabais la piel, ¿eh? Cuando veo a actores que han estado en proyectos así y siguen trabajando al cabo de poco, digo, qué héroes. O sea, ¿no os apetecía de repente perderos, ir a vivir a una cabaña a Islandia, comer de lo que cazabais? Yo que hice la gira, sí, era muy desgastante, porque yo llegué en la segunda temporada, yo no hice la primera, pero llegué en la segunda y no paré de currar hasta que no transcurrieron tres años. Es decir, hacía ocho meses de temporada, más o menos, de serie, y luego a la gira directamente. Luego volver a la temporada y otra vez gira. O sea, fue muy desgastante y sí, tenía ganas de eso. Las vacaciones se nos quedaban muy cortas. No, era tremendo. Pero bueno, también muy enriquecedor, porque ahora actor es todoterreno, ¿no? Sí. Yo que hice la gira, pero como acompañante, así que yo iba recorriendo ciudades. Como hacía de la tía de Violeta, no formé parte del elenco que iba de gira haciendo los conciertos. Entonces, mientras no trabajaba, iba a acompañar a Diego y a mis amigos, que están todos de gira, así que la pasé bomba. Yo la disfruto la gira. Ella fue la que disfruto, ¿vale? Ella fue la que disfruto. Estuvo guay. Y claro, tú, Clara, eres argentina. Así es. Lo tenía el más cerca. Tú, Diego, ¿cómo llegas a una serie como Violeta? Mira, te cuento. Esto pasa en la primera temporada de Violeta. Yo hago el casting, le gusta un montón, me llenan de piropos. ¿Cómo haces el casting? No sé. Desde acá es, ¿eh, María? Ah, desde aquí. ¿De dónde eres? No me acuerdo bien. ¿De dónde eres? Fue una noche muy larga. Yo soy maño, pero me vine con 17 años a estudiar aquí, arte dramático. Vale. Y nada, hice el casting de Violeta, aquí en Madrid. ¿Con acento...? Con acento español. Yo era el español del elenco. Yo te vi ya, hacia el final ya se te iba. Y era rarísimo. Ya estaba, porque íbamos a Málaga y a mí cuando vamos a Andalucía se me pega todo. Y luego voy a Argentina y ella, que es mi novia, me pega todos los bichos de allí. Yo ya no sé qué hablo. Perdona, ¿tú novia te pega todos los bichos? ¡Bichos! ¡Ah, bichos! Estas andas. Son la pareja más salvaje que he entrevistado jamás. Cuestión, que bueno, me dicen, me llenan de piropos, está, no sé qué, qué bien lo has hecho y no me cogen. Y luego pues ya me llamaron directamente para la segunda temporada, para el casting final. Hice el casting y ahí ya me dijeron, pues mira, que te vas ocho meses a Argentina. Ocho meses, sí, mesecitos. Mesecitos, que terminaron en tres años. Ahí, en nada. Madre mía. ¿Y echabas mucho de menos España o no? ¿O uno es de donde tiene trabajo? No, no, en mi caso yo echaba mucho de menos España, echaba mucho de menos a mi familia, sobre todo. O sea, eso era lo más duro para mí, la tortillica. Los adoquines. ¡Hombre! 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 Claro, hombre, con esos cuatro años que ibas conmigo no lo vas a saber. ¡Caramelos! Claro, los caramelos así. Los caramelos esos, que eso lo tiras por una ventana, de una clínica, de una clínica de estética, tú tiras un adoquín por la ventana y salen despavoridos. Tú no sabes lo que es ese adoquín en la sangre. Ay, es algo muy español, no lo estoy entendiendo. Sí, tú sabes, las clínicas se están... No, las clínicas... No, no, el chiste es malo en todo el mundo, ¿eh? ¡Ah! No te creas que en Burgo se lo están celebrando. ¡Va a coger cajones por la calle! No hay un poquito en la calle. Oye, Clara, tú has sido chica a Disney mucho tiempo y has dicho que es un sacrificio grande, porque, claro, no te permite, de repente, ni ponerte un tatu, ni aparecer con tu novio, así, en una playa, dándose el lote. ¿Dándose el lote se dice...? No. No, ¿verdad? Besos. ¿Cómo se dice en Argentina? Eh... ¿Pegarse en los bichos? No, ¿cómo era...? Depende que quieras decir con darse el lote. ¡Chapando! 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 ¿Chapando? ¿Besarse? Besándose. Sí, sí. ¡Chapar! Bebiendo alcohol... A ver, fui chica a Disney durante muchos años y no fue un problema para mí. O sea, tenía muy... En ese momento las redes sociales no eran lo que es ahora, que está todo el mundo, que te enganchas, tipo, live por todos lados, ¿viste? Que tenés que estar como más... Como que de repente estás expuesto, ¿viste? Todo el rato. En todos lados. Me da como un poco de... Cosa. Y yo lo hago igual también, pero cuando me lo hacen a mí es como... Pará, que tengo que... O sea, no sé si quiero mostrar esto que estoy haciendo. En ese momento no existía tanto, entonces era más fácil. Pero en ningún momento fue para mí un peso. Yo sé que hay gente que le molesta y que no lo aguanta. No fue un problema para mí. No lo sufrí. No, para nada. Ah, cuando hay dinero. Exacto. Habéis trabajado en una serie que ha sido referente total para chavales de todo el mundo. ¿Os gustaría seguir en esa línea? ¿Seguir trabajando en series para chavales? ¿O ahora lo que os apetece es una cosa como muy profunda, como muy janeque? Yo ya... Yo ya lo estoy demostrando. Estoy en una serie de narcotráficos. ¿Sí, señor? ¡Olé! ¿Pero de Disney? Sí, sí, sí. No, no. ¿No estás en perdóname, señor? Una cosa que tengo que añadir. Ryan Gosling, chicos, salió de Disney. Sí, 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 joder. Es muy pequeñita, ¿no? Es que de Disney también se sale. Claro. Eso hay que dejarlo, claro, para la gente. Tal cual. Perdóname, señor. Perdóname, señor. Ah, soy muy parecida a Paz Vega. Me confunden a veces. ¿Qué tal la experiencia, Diego? Guay, muy bien. O sea, era mi primer personaje fijo en España. O sea, lo celebré por todo lo alto, llorando y todo eso, cuando me dieron la noticia. ¿Cómo va a ser? Y, claro, y pues nada, pues era preparar un poquito más el personaje, sobre todo el acento. Estoy haciendo de andaluz. Yo el primer casting lo preparé gaditano cerrado, que pazo cojones como cha. O sea, todo así, todo junto muy bien. Pero claro, luego me dijeron, lávalo un poquito, porque a lo mejor el resto de España no te entiende muy bien. Y ya te salió argentino. Y ya me salió argentino, claro. Y italiano. Pero ¿qué le pasa? Te vas a acabar hablando como estos animadores de hotel. Yo no sé, tío. Lloreis de mar ahí. ¿Qué pasa, cojones? ¿Cómo estáis, pibe? ¿Te venís a la fiesta? Yo ya no sé qué. No, pero guay. O sea, luego me dijeron que estaba guay ese acento que había encontrado ahí un poco lavadete. Y nada. O sea, yo estoy muy contento con la serie. Yo espero que enganche, porque tiene todos los ingredientes para que la gente lo consuma. Y yo estoy, vamos, muy contento. Oye, Clara, y cuando hay una pareja de actores y de repente a uno le cogen para un sitio, y a otro a lo mejor viene de un casting donde por lo que sea no lo han cogido. ¿Estás subrayando que no tengo trabajo? No, no estoy subrayando nada. No estoy subrayando nada. Digo, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva eso de trabajar los dos en la misma profesión? A ver, hay que aprender como todo. O sea, hay momentos que son para trabajar a full, hay otros momentos que son para prepararse. Yo estoy viviendo acá en Madrid y estoy súper contenta. Mudarse a un lugar nuevo es descubrir las reglas, es conocer el lugar, es adaptarse. Obviamente que hay momentos que uno estaría, o sea, yo diría, me encantaría estar haciendo esto, esto, esto. Bueno, no es mi momento, es el momento de, digo, hacer este trabajo, es mi momento por ahí de poder ir a Italia a hacer otras cosas. Entonces, es como todo, uno no puede estar comparándose todo el tiempo porque si no es enloquecedor. Y menos en una relación. Y menos en una relación. Y hay momentos para cada cosa. Luego también tiene cosas positivas, ¿eh? También, o sea, puedes aconsejarle a tu pareja y que tu pareja te aconseje a ti por dónde encarar el papel. Yo creo que para que te comprendan lo taraos que estáis. Sí, estamos jodidos. En esta profesión, lo mejor es que os juntéis entre vosotros porque si no, no hay dios que os entienda. Exacto. Es que somos raros. Es muy raros. Muy raros. Muy raros. Pero te doy un consejo, Clara. Dime. Esto te lo regalo. Dale. Si alguna vez, Diego, yo qué sé, imagínate qué es esto de perdóname, señor, lo peta mucho, le dan ahí todos los premios del mundo y el tío se cree ya Ryan Gosling. Te pego una patada. Tú tienes, tú tienes un comodín que te voy a dar. ¿Puedes decir que guarde las fotos? Un comodín para decirle, bájate un poquito, bájate un poquito, muchacho. Y el comodín suena así. No. ¿Cómo lo sabía? Ahí está, Diego. De mazo. Cha, chi, cha, chi, perulí. Es que es muy pequeño, o sea. Oh, qué maravilla, tío. Además no tenía ninguna vergüenza. Es que me daba igual. Me daba igual. O sea, le contestaba al presentador como si fuera mi colega de toda la vida, la acababa de conocer esa tarde. No, tío, mira, mira qué descaro, eh. Mira cómo sacabas pecho palomo, tío. Es una cosa impresionante. Bueno, percebes, habla tú, porque tú estás tan emocionada que casi no has podido hablar. Vamos a ver, yo tengo dos discos de 3 más 2, ¿vale? O sea, el grupo, vamos, o sea, el grupo. Y quiero decir, y uno fue de las últimas cosas que hizo Carlos Lozano. Esto es un tema, hay que atar cabos también. Bueno, y aparte. Luego entro a un gran hermano VIP. Aparte, díselo, te está convirtiendo en un artista de culto porque en todas las sesiones. Ah, sí, cuando pincho las discotecas pongo Chachi Piruli siempre. ¿En serio? Sí, sí. Me gusta más que sinvergüenza. No quiero dividir España con esto, pero... Ah, pues a mí no, tío. A mí me gustaba más, yo cuando ya dije Chachi Piruli, es que el sentido de la letra. No, la verdad es que te digo, incoherencia ninguna. Ahí la coreografía estaba bien y tal, pero... Chachi, Chachi Piruli, será, será, que me enamoro, me va, me va. Ahí te lo dejo, ¿vale? Cómo me gusta besar sin miedo, que eso es un tema que está bien, pero a ver... Pero para 11 años, claro. Es complicado. ¿Qué miedo vas a tener con 11 años? A coco, ¿sabes? Es que a esa edad... Pero vamos. Es complicado. Bueno, Diego, Clara, muchísimas gracias por haber venido a vernos. A vosotros. Mucha suerte con todo lo que emprendáis. ¡Gracias! 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 Gracias.